Bien, la 158 va a ser entrega de unos presentes a nuestros veteranos de Malvinas aquí en la ciudad de Generaldeza, Córdoba, Argentina. Momento muy especial a esta hora en el monumento que está ubicado aquí sobre la Ruta Nacional 158. Janina Peralta está recibiendo el nombre de su padre, Jorge, que está portando la insignia nacional. Agradecemos infinitamente este gesto, que no hace más que representar el sentir de toda la comunidad de Generaldeza. De esta manera se ha desarrollado este especial acto con la importante presencia de nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas y todas las autoridades que hoy nos acompañan de manera especial. Seguidamente nos trasladaremos hacia la comisión.